París vive este viernes una jornada de caos a causa de un paro masivo del transporte público en rechazo de la reforma de las pensiones, que afecta a cientos de miles de ciudadanos que se han visto obligados a trasladarse a sus destinos por otros medios. Diez líneas del metro están completamente cerradas, cuatro funcionan parcialmente durante las horas pico y solo circulan con normalidad las dos automatizadas, pero con una afluencia muy superior a la habitual, reportó Radio Francia Internacional. Los empleados de RATP, empresa pública que gestiona la red de metro de París y otros transportes urbanos e interurbanos de la capital francesa y de su área metropolitana, están en huelga contra la reforma de pensiones en general y para salvaguardar sus beneficios específicos.